Nuestro amor murió Así es la vida Debo resignarme con lo que me toca Debo acostumbrarme a no besar tu boca Aunque ahora me quede con el alma rosa Si todos los sueños que soñamos juntos No se realizaron, se quedaron bruncos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Si todos los sueños que soñamos juntos No se realizaron, se quedaron bruncos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Nuestro amor murió Todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Nuestro amor murió Todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Debo resignarme con lo que me toca Debo acostumbrarme a no besar tu boca Aunque ahora me quede con el alma rosa Si todos los sueños que soñamos juntos No se realizaron, se quedaron bruncos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Si todos los sueños que soñamos juntos No se realizaron, se quedaron bruncos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Se acabó y punto Se acabó, se acabó Punto y se acabó Ahora yo me voy para el gimnasio Yo me pondré a dieta Y me busco un entrenador Se acabó, se acabó Qué dolor para ti Punto y se acabó Bastante tiempo sufrí yo Afuera hay una vida mucho mejor Se acabó, se acabó Punto y se acabó Adiós años, nada, el final llegó Lo nuestro ya terminó Se acabó, se acabó Punto y se acabó Ay muchachos Ahora me voy a poner bien buena Bien cortadita Bien cortadita Pa' que te duela Se acabó No, 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 no Punto y se acabó Nadie me hace sufrir que no sea yo Punto y se acabó Yo no esperaba este golpe Pero algo pasó Punto y se acabó Quiero, no, 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 no quiero más esta situación Ponle, punto y se acabó Muchachos Por eso me te mando Se acabó Ponle punto y se acabó No hay pausa ni la comilla Tampocito de interrogación Ponle punto y se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Lo nuestro culminó Ponle punto y se acabó Para la calle el final tuyo llegó Ponle punto y se acabó En otro tiempo otra vida Se nos vaya mejor Ponle punto y se acabó Goodbye, goodbye es lo mejor ¡Adiós!